Cuentas separadas, ¿no? Sí Yo la verdad estoy de acuerdo con las cuentas separadas No me gusta la idea De pagar mitad y mitad O sea, siento que lo que consumo yo Pues lo pago yo O sea, o uno paga todo O cuentas separadas Y con una me refiero a la otra persona No, pero generalmente es como O sea, lo que sí acepto es Que en una cita como que pague uno Y luego el otro la siguiente cita O sea, ya sea pago yo primero Y es por la otra persona, pago esa persona Y luego yo O cuentas separadas Y ya ¿Qué estamos semblando? Es que no están No están soportando Personas que comen de más Y te piden que pagues mitad Es por eso Es por eso que no me gusta O sea, de que O sea, por lo menos Yo soy una persona Que sí como miro los precios Y de repente O sea, me gusta como ver bien que como Y ya Pero hay personas que nada más piden por pedir Y luego es como Pagamos la mitad Y luego lo que piden vale 90 dólares Lo que tú pediste vale 10 dólares Y quieren que pagues mitad y mitad Y tú dices ¡Qué verga! No ¿Sabes? O de repente lo ideal sería Tipo Oye Yo pago mitad Pagas mitad Pero Puedo gastar alrededor de esto Y que cada uno O sea, como que compartiendo Se pida un aproximado Estable Como 25 dólares cada uno Y ya entre los dos Ah, mira Este plato vale 10 Lo compartimos los dos Este plato vale tanto Eso también se puede hacer Nunca Nunca he escuchado mucho Que la gente haga eso Pero Es como pre-arreglarse Es como de Mira, yo voy a pedir esto Que cuesta tanto Y ya El verdadero A mitad y mitad Es más justo O sea, como Límite de 25 dólares Cada uno ¿No? Entonces O sea, un aproximado No le sé Puede ser un poquito más Es un poquito menos Pero como un aproximado Es un poquito más Es un poquito más